Entonces la planificación basada en competencias es importante reflexionar sobre ciertas preguntas. Si yo te pregunto ahorita, ¿hay algo que enseñes que no es un conocimiento, destreza o actitud? Si piensas muy profundamente, ojalá que llegues a la misma conclusión, no hay nada que no es un conocimiento y o una destreza y o una actitud que enseñamos. Entonces es muy importante entender esto. Y eso nos sirve como docentes porque podemos nosotros aprovechar de las cosas que son conocimientos, destreza y actitud. Si miramos que nuestra clase es netamente conocimientos, tenemos que reconcibir la clase porque básicamente no hace falta un docente para enseñar conocimientos ahora. Entonces hace falta el docente de ayudarnos a entender cómo y cuándo y por qué aplicar esos conocimientos. Y también para ayudarnos a entender o tener los valores, las actitudes necesarias respecto a la materia. En la diversidad de los estudiantes hay una dificultad en entender de dónde deben, o sea, los estudiantes tienen que entender qué entienden ellos para poder avanzar en la materia. Lo que es muy importante reconocer es que cuando tenemos una planificación basada en competencias, los objetivos, las competencias no cambian para nadie. Pero lo que sí se puede cambiar para diferenciar, ya tener una clase bastante más inclusiva, es de mantener las competencias por todo el mundo, son iguales. Pero la manera que evaluamos o la manera que enseñamos puede ser diferente entre estudiantes. ¿Quién diseñó las competencias? Eso debe ser una cosa que es una reflexión de parte del profesor basado en los objetivos de su nivel de enseñanza, de lo que es la materia y dentro del contexto curricular o la maya en general que tiene por el nivel de estudios. Entonces, ¿cuánto debe revisar las competencias? Todo el tiempo, el mundo cambia todo el tiempo, entonces hay que actualizarse todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo inculcar actitudes? Es muy complicada la respuesta, pero lo más básico es el modelo de las actitudes. Entonces, un profesor que dice, ah, sí, yo sé que todos olvidamos de eso de matemáticas, pero tenemos que hacerlo, no están colgando las actitudes así en la materia de matemáticas que queremos. Hay que entrar con una pasión y una maravilla de decir que qué lindo que vamos a hacer algo, ¿no? Hay que contagiar a los estudiantes con su interés en la información. ¿Y cómo construir indicadores por las actitudes? Entonces, si queremos gente que aprecen trabajar en equipo, entonces, para construir indicadores de que si estamos logrando esta competencia, si estamos logrando ese objetivo de trabajo en equipo, tenemos que decidir qué aceptamos como evidencia. Entonces, puede ser que aceptamos que la frecuencia que, sin motivo externo, los estudiantes saben autoorganizarse, que si se comparten entre ellos, si creen sus propios grupos de estudio. Esas serían cosas que nos indican que saben trabajar en equipo. Entonces, para construir los indicadores para actitudes, tienes que desagregar el concepto de trabajo en equipo a cosas medibles.